Esta semana ha expirado el plazo que los Estados miembros se dieron a sí mismos para reubicar a 160.000 personas refugiadas, en su mayoría varadas en Grecia e Italia. Esta semana se ha consumado la vergüenza europea, con un número ridículo de reubicaciones pese a los compromisos adoptados. Los Estados miembros de la Unión Europea ni tan siquiera han sido capaces de cumplir unas cuotas mínimas, sencillamente porque no han tenido voluntad política, o mucho peor, porque han tenido la voluntad política de no hacerlo. Eso sí, para cerrar, expulsar y negar solidaridad les sobra voluntad política. La Guardia Europea de Fronteras y Costas, por ejemplo, avanza, se desarrolla, equipa y suma efectivos a toda velocidad para blindar las fronteras exteriores de la Unión. Mientras tanto, África se convierte en una cárcel. Cada vez más personas mueren en Libia y en los desiertos del sur. Las condiciones en los campos de detención se consideran inaceptables en la retórica europea, cuando lo cierto es que hace mucho que se han aceptado. La Comisión Europea y los Estados miembros presentan como un éxito extraordinario lo que en realidad es el mayor fracaso de la Unión Europea. La externalización no sólo de la gestión de la llegada de las personas migrantes y refugiadas, sino también de las fronteras europeas. Externalización como eufemismo de expulsión, pura y dura. Pero tranquilos, todo va bien. Apenas llegan personas migrantes y refugiadas, lo que demuestra el éxito de las políticas comunitarias. Pero ¿cómo van a llegar si hemos cerrado la puerta y entregado la llave y un montón de millones a gobiernos autoritarios, a gobiernos corruptos y a milicias? Por favor, qué vergüenza.